Bajo el manto de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Señora Reina de los Cielos, poderosa y benigna abogada nuestra, que nos dan los medios para llegar a Jesucristo. Acabada la noche y con la luz del sol, me levanto y me dijo hacia ti, para agradecerte por cuidar de mí y brindarme un sueño en calma. Gracias por apartar los malos pensamientos y temores que pudieron presentarse. Gracias, mi buena madre, porque desde que mis ojos se abren, puedo sentir el calor de tu compañía y lo dulce de tu amor en tus preciosas manos. Virgen Santísima, hoy pongo todos mis planes planes. Ayúdame a cumplirlos, si estos son de tu agrado y los crees convenientes para mi vida. Acompáñame, que con tu presencia e intercesión sé que mis clamores serán escuchados. Bendita seas por siempre, te alabo en verdad, aunque a veces no sepa cómo hacerlo, en ti deposito toda mi confianza. En este caminar, en esta mañana, Madre Sagrada, te pido que cuides a mi familia, que cuides de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos. Protégelos con tu bendición en cada paso que den. Vigila los senderos por los que deban pasar, para que si se desvían, tu gran amor maternal los guía del camino de tu amadísimo hijo Jesús. Manténnos en permanente unión, mediante la perseverancia en la oración, para que podamos apoyarnos y así salir victoriosos de los momentos de dificultad que cada situación de la vida pueda ser superada con la fuerza del amor. Líbranos de todo mal, limpia toda mancha de mi alma, que todo pensamiento negativo sea expulsado de mi mente y de mi corazón. No me dejes preso en las redes del pecado, ven en mi auxilio. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.